Ahora, mi sexto sentido me dice que en el camino pincharon una goma y que Fidel ayudó al chofer a cambiarla. ¡Ay! ¡Es verdad! Claro, porque el chofer no puede agacharse porque fue operado de cintura, pero ¿cómo sabe? 100% intuición. Bueno, permiso. La Niñera, de martes a viernes a las 21.30 en el 10, el canal uruguayo.